Nosotros creemos que se necesitan dos nuevos grandes tratos, unos dos grandes pactos en el pueblo. Por un lado, un nuevo gran pacto entre el Estado y los ciudadanos. Nosotros hemos planteado cosas que creo que los economistas liberales todavía no se han dado cuenta de la importancia. Hemos planteado, por ejemplo, Carlos, una gran revolución de clases medias. No solamente para promover y fortalecer las clases medias que tenemos, sino para los que están abajo de las clases medias que se puedan incorporar a las clases medias también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy día tú pagas impuesto a la renta de 2.300 soles. Nosotros vamos a elevar eso a 4.000. Y de 4.000 a 6.000 que vas a pagar renta, tú vas a poder deducir, sin embargo, todo lo que gastas en educación, en salud, en vivienda. Tenemos que entre 2.300 y 6.000 soles vamos a ponerle, a devolverle plata a las familias peruanas. No se lo vamos a dar a las empresas. No es bajarle de impuesto a las empresas. No es darle a los dueños de universidades privadas créditos fiscales. Es ponerle plata a los ciudadanos. Esta es una gran revolución fiscal y social que queremos hacer en el Perú. La segunda oferta que estamos haciendo es que como en el Perú, el seguro de salud no es universal. Se ha ido ampliando, el CICE es algo interesante, pero no es efectivo, de verdad. Cuando tú necesitas un medicamento, no lo tienes. Nosotros vamos, ya nos acusaron de populistas, de irresponsables. Vamos a hacer que sean bienes públicos comprados por el Estado. Todos los medicamentos básicos de las enfermedades más comunes. Entonces, me estoy contando esta tragedia. Yo perdí a mi madre hace poco más de un mes, ya un mes y medio. En un cáncer terminal, muy rápido, felizmente. O sea, que mi madre sufrió poco al final, felizmente, en medio de la tragedia. No, no lo sentimos. No hubiera podido yo usar el programa, si yo tuviese un programa como que planteo para curarla a ella, porque son enfermedades más complejas. Pero las enfermedades básicas, las enfermedades comunes más básicas, van a ser financiadas por el Estado. Bueno, tener un cáncer y tener los medicamentos es completamente discriminatorio. Porque el que no tiene plata se muere. Por supuesto, estuve el otro día en Cajamarca. Incluida estos seguros de cáncer, que son tremendas estafas también. Absolutamente. Entonces, nosotros van a tener los medicamentos con un DNI. Contra eso, por supuesto, estamos planteando que los que no están formalizados tienen que formalizarse para recibir esos beneficios. Los que no están formalizados tendrán que pagar un impuesto modesto, básico, al margen de lo que gane, porque nadie sabe cuánto ganan los informales, de 2% del salario mínimo. Eso es 15 soles mensuales. De modo que hasta las personas que están en las condiciones más duras, en pobreza, van a poder pagar. Con 15 soles. Y vas a poder tú tener acceso a los bienes que el Estado te da. Luego hemos planteado hacer un millón de nuevas viviendas. Esto es un cambio simio para hacer a un millón de familias propietarias de su suelo y su vivienda. Viviendas que van a estar financiadas a 30 años. Y hemos estimado que la cuota mensual por más viviendas con tres dormitorios, que estarán alimentadas por gas natural, para masificar el gas natural, que incluso van a poder permitir que estas casas, si quieren usar el gas para unas pequeñas industrias, sean casas-talleres, van a llegar a un millón de familias. Entonces, eso es una. Pero déjame terminar solamente una idea. Junto con ese gran pacto social entre el Estado y los ciudadanos, para poner a los ciudadanos en el centro de la defensa de los intereses de los ciudadanos, hay necesidad también de un nuevo trato entre Perú y las industrias extractivas. ¿Para qué? Para que haya un trato de igualdad. Esto ya nos ha enfrentado a los editoriales, a los abogados, a los economistas, a las empresas extranjeras, pero yo lamentablemente no voy a ser presidente de Jantoy ni del consorcio de camiseta. Yo voy a ser presidente de los peruanos. Y yo tengo que defender al Perú y no a las empresas extranjeras. Esto no quiere decir que nosotros estemos contra el gas, ni que descontocamos los contratos, ni que estemos en contra de la inversión privada. No, tenemos que tener un trato. Y pongo simplemente, en 10 segundos, terminar esta respuesta. Cuando tú sacas de un cerro del Perú, de una mina de Perú, pequeña, mediana, grande, una tonelada de piedra como mineral. ¿De quién es ese mineral? Entonces viene el torno, no, los economistas neoliberales dicen, no, es que el inversionista que ha puesto la planta y la chancadora. Ok, una parte es del inversionista, pero el cerro era nuestro. Una parte es nuestra. Y cuando sacamos el barril de gas, sí, una parte será del inversionista, pero la otra parte es nuestra. En consecuencia tenemos que reestablecer una igualdad que hoy día no existe, porque los gobiernos, desde Fujimori, Toledo y García, y también Humana no hizo nada, les han dado toda la soberanía. Pero el Perú, por ejemplo, no decide dónde, o sea, no participe en nada en la decisión de dónde va el gas. La propiedad del subsuelo, ¿usted podría reconocer para los ciudadanos? Esa es una larga discusión, muy compleja, Carlos, por lo siguiente. Son dos grandes tradiciones jurídicas distintas. La tradición llamada anglosajona, que viene de Inglaterra y que Estados Unidos copió, si tú tenías una comunidad que era dueño del suelo, era también dueño del subsuelo. En la tradición jurídica del Perú y de todos los países de América Latina, se diferencia el suelo del subsuelo. De ahí es que viene la palabra regalías. La palabra regalía viene del rey. Era la propiedad del rey y tú le pagabas al rey una parte. Esa es la regalía. Al rey lo ha reemplazado el Estado. Y se supone que esas regalías se distribuyen entre todo el Perú y el Estado las distribuye bien. Una de las cosas que pasa es que no se distribuye bien. Una de las cosas que pasa es que cuando tienes un conflicto entre una compañía de minera y el Ministerio de Energía y Minas, nadie confía que el funcionario del Ministerio de Energía va a ser independiente de la empresa minera. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un nuevo gobierno. Y en Palacio de Gobierno, un presidente como Belahunde, con una visión peruanista del Perú.